Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno, ¿cómo se arranca un recortasetos? Pues muy fácil, más o menos el sistema es como el de una desbrozadora, el de una motosierra, etc. Hay muchas máquinas que arrancan de forma similar, que lleva mucho tiempo parada Bueno, pues le echamos un poquito de gasolina, como es mi caso Que la suelo dejar con el depósito vacío, porque oye, no la utilizo de manera habitual Más bien esporádica, y le dejo, le quito toda la gasolina del depósito La dejo arrancada, para que la máquina se pare, consuma lo que tiene el carburador Y no se deformen y estropeen las membranas del carburador Porque si no, la gasolina se evapora, se le queda el aceite pegado, se acartonan Y luego la máquina arranca muy mal o no arranca, o tira gasolina por todas partes Son todo problemas, que nos cuestan dinero Vale, vamos a ver en este caso cómo se arranca Es en la rayita, hacia abajo, donde está lista para arrancar la máquina Vemos la burbujita que tiene aquí El cebador está vacía Vamos a pulsar tres veces o cuatro Si no le llega gasolina, cuando apretamos el cebador, normalmente suele ser O porque está rota esta burbuja de goma, el cebador Aunque igual no apreciamos la rotura, se queda reseca, se acartona Y se agrieta, y a lo mejor le entra aire y entonces no se va bien Pero lo normal sería, como es este caso, que en tres o cuatro apretoncillos Que le llegue perfectamente la gasolina Después de cebar, ahí, vemos aquí que tiene una palanquita Así sería, hacia arriba para abrir el aire Y esa es la posición en la que le vamos a dejar Hasta que haga el primer amago de arrancar la máquina Debería haber arrancado ya Pero si lleva mucho tiempo parada, pues a lo mejor le cuesta un poco al principio Hay que insistir Es importante Igual no lo utilizar mucho y te puede ocurrir De que, uy, ¿cómo iba el botón? Ahora no me acuerdo Y estás intentando arrancar en la posición del botón incorrecta Y no te va a arrancar nunca Dejarle, ahora que le he parado En vez de dejarle con el círculo hacia abajo Dejarle en la posición de arranque la próxima vez Está lista nada más que para cebar Tirar y arrancar Paramos y comprobamos Que no se le salga gasolina por ningún sitio Que no tiene gasolina Vale, la voy a dejar arrancada otro poco O le vaciamos el depósito y se le dejamos vacío O la arrancamos de manera periódica Una vez a la semana O una vez cada 15 días Pero arrancarla de vez en cuando Pues nada más que eso Espero que a alguien le sirva De ayuda o de entretenimiento, ya sabéis Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!